Un poquito Y no pa' aquí, y no pa' allá Y no pa' aquí, y no pa' allá Con el cuquito, ay, tú vas a gozar Con el cuquito, ay, tú vas a bailar Y vizca chifo, vizca chifo, vizca chifo Papá rico Ese es tu cuquito Otra vez Pa' el mundo Otra vez Me quedo en mi cuello Como te digo De montro a montro De montro a montro Yari, 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 yari Nao, 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 na Nao, nao, nao Nao, nao Nao, nao, nao Dije que sabe de mambo, tú te anocó, llegó el cubo, acabando, igual si tu esponjo, yo te sigo, lleva Dile al bachá que yo sigo, vamos, lleva De mambo a mambo, tú te anocó, dile al bachá Dile al bachá